Esta es una canción muy bonita, la cual yo quise arruinar con mi voz y cambiándole la letra. Así que... meh. Todavía yo tengo hambre Quiero comerme un pastel Mejor no Un chocolate o unos chetos Sopa amarguchando un café Aunque ni me gusta el café Yo no le temo a engordar No temo a comerte más Música, fotos, calendarios Todos ellos piden ya parar ¿Acaso es que hambriento estoy? ¿O será que muy triste estoy? ¿Acaso regresarán años de atrás? ¿Será que un día me notará? No me dejes te quiero No me dejes te quiero No me dejes te quiero No pyramid No llego a los agudos Aps, voy Aplir ¡Gracias por ver!